¡Gracias! ¿Te parece si empezamos con unas respuestas rápidas? Claro que sí. ¿Controladora? No. ¿Sexy? No. ¿Autocrítica? Sí. Y, bueno, estudiaste educación especial. ¿Por qué? Porque siempre me había dedicado a la labor social y pues esa era parte de mi vida. Cuando llego a una escuela a hacer labor social también para dar clases, me encuentro en niños que no podían leer y escribir y tomo la decisión de estudiar educación especial y ya me especialicé después en niños sordos y en niños ciegos, que esa fue mi carrera durante varios años. ¿Podrías darle un saludo a las personas en este lenguaje de señas, por favor? Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Dije que muchas gracias a todos. Pero siempre tú muy pendiente de involucrarte en distintas cosas que eran de vocación, ¿no? Como por ayudar, participar. ¿De dónde viene esta vocación de servicio? Pues toda la vida fui una... Muy proactiva en este sentido. Mujer que siempre me gustó ser voluntaria de hospitales, estuve en asilos, en los leprosarios que antes había aquí en México, en Casas Hogar. Siempre haciendo esa labor social. Yo tengo una fundación desde hace 25 años y ahí damos muchos apoyos de sillas de ruedas, dentaduras, lentes, aparatos auditivos y muchas cosas. Y la política a mí me ha ayudado a servir, a ayudar a mucha gente. Y hoy en campaña, por ejemplo, pues me encontraba miles y miles de personas que siempre me decían, usted me ayudó con mi cirugía, usted me apoyó con mi hijo, estaba enfermo. Y pues así ha sido toda mi vida. Y seguiré trabajando de esa manera porque es lo que me motiva a estar en la política. El servicio es lo que me ha motivado para continuar luchando y llegar ahora a ser gobernadora. ¿Y en qué momento surge la inquietud por la política? Pero además comentemos que estudiaste tu licenciatura, eres una mujer casada, tienes dos hijas, tres nietos. Además, en medio de todo esto y de este activismo, por apoyar a grupos vulnerables de distintas formas, porque lo hiciste desde muy jovencita, ¿cuándo surge el interés y el gusto por la política? Pues entró a ser presidenta del DIF municipal hace muchos años y de ahí empiezo a ver que me servía para ayudar a mucha gente. Entonces, pensé, regreso a la escuela a dar clases o sigo en esto que me fascinó, a poder ayudar a los adultos mayores, a las mujeres, a los enfermos. Dije, esta es mi vida y yo quiero seguir haciendo esto. Y por eso formo mi fundación de hace muchos años. Y eso me fue llevando sin querer a la política. Mis dos abuelos fueron gobernadores de Tlaxcala. Y bueno, pues traía también la política en la sangre y pues muy comprometida con dejar también huella, con hacer algo pues también que es ejemplo, que pueda ser un ejemplo para mis hijas, para mis nietos, para que sepan que pues por aquí pasé y que hice cosas buenas para mi estado. Y siempre yo decía, pues si va a ser para que yo pueda lograr cosas importantes, pues que se me abran las puertas. Y siempre luché, luché por muchos años para llegar ahora a ser gobernadora de Tlaxcala. He sido la más votada de toda la historia desde que hace 50 años empezaron los gobernadores en Tlaxcala con Guillermo Valle, fue nuestro primer gobernador. Y desde esa entonces para acá he sido la más votada. Y eso pues también me enorgullece, pero me compromete al mismo tiempo mucho. Y bueno, has ocupado pues todos los cargos políticos y hasta en orden para poder hoy realmente hablar de que eres la gobernadora electa de Tlaxcala. Senadora, diputada en dos ocasiones, diputada federal. Y me parece que fue como senadora en donde impulsaste la ley para la participación de las mujeres en la política ya hace también muchos años. ¿Qué sientes en este momento? Porque fue como sembrar y cosechar de alguna manera. Pues hoy me siento muy realizada porque saber que tuve que ver también en esa parte para que hoy muchas mujeres seamos gobernadoras, presidentas municipales, diputadas, y que hoy abramos pues una oportunidad enorme a las mujeres de que se sientan productivas, que se sientan fortalecidas, empoderadas para poder servir a todo un pueblo, pues finalmente es una manera diferente de gobernar. Hoy pondremos cada una a nuestro estilo. Hoy tendremos la posibilidad de gobernar diferente, porque nosotras somos pues muy sensibles ante el dolor, ante las situaciones de desesperanza de una familia. Y ahí estamos siempre para tratar de ayudar, para tratar de ser muy solitarias con las familias que sufren. Y es una manera diferente de gobernar. Desde luego muy honesta. En toda la administración debe de haber mucha honestidad, mucha transparencia, pues ser cercana a la gente. Y eso es lo que sueño, ser dentro ya muy poco. Lorena Cuellar, gobernadora electa, ¿dónde nos falla de repente? Platicábamos hace un momentito que cuando nosotras decidimos, además de terminar una carrera y trabajar, pues sí estaba el tema de, ay, nos van a dejar o no nos van a dejar. Lo podremos hacer o no lo podremos hacer. Y tiene que ver mucho con la educación. Tú eres madre, abuela, gobernadora electa. ¿Qué piensas en este sentido? Pues que efectivamente creo que desde tu infancia, tus padres, dependiendo de cómo fuiste educada, yo siempre fui una niña muy independiente, que me gustaba hacer muchas cosas. Y nunca hubo así como prohibición para que no lo hagas, o esto no lo puedes hacer, o en fin. Siempre tuve oportunidad de trabajar, empecé a trabajar a los 14 años. Quizá mis papás no hubieran querido que trabajara tan joven, pero a mí me gustaba hacerlo. Y pues mis papás me dejaron, siempre me apoyaron. Creo que eso también es muy importante porque te da seguridad, te deja a ti una posibilidad de crecer, de superarte y superarte también como mamá, superarte en todas las etapas de una mujer, como esposa, como hermana, como familia, como amiga. Creo que todas las mujeres tenemos varias etapas, varias facetas que vamos haciendo. Y hoy es una gran oportunidad también de que hoy podamos crecer, pero creo que también eso viene desde la infancia, como fuiste educada. En este Tlaxcala en el que creciste, en el que nacieron tus hijas, ¿qué es lo que dijiste un día? Bueno, yo voy a cambiar esto. Platícanos de alguna ocasión en donde hayas estado caminando en la calle, algo que hayas vivido en tu Tlaxcala, que hayas dicho esto no puede ser y va a cambiar. Pues muchas injusticias, la salud, que también es algo que me preocupa mucho. Yo he estado inmersa en muchos temas de salud, fui voluntaria de hospitales durante muchos años y también esa es una de las preocupaciones que tengo, de que no faltan los medicamentos, de que haya especialistas, de que la gente no sufra tanto en ese tema que estamos en deuda todavía en Tlaxcala y vamos a cumplirles a los tlaxcateques. Incluso hoy decías que viniste a algunas reuniones con el Insabi para empezar a trabajar, empezar a ver de qué manera vas a trabajar en este sentido, valga la reunión. Así es, pues vine a checar todo eso, a ver lo del equipamiento, de que no falten los medicamentos, que tengamos más médicos en los centros de salud, los vamos a rehabilitar todos y pues ya, ya es un hecho y en los 100 primeros días sabremos también de cumplir muy rápido. Tenemos muchas ganas de trabajar, soy una mujer muy comprometida que trabaja muchísimas horas al día y pues así es mi vida y vine a entregar pues mi vida misma al servicio de un pueblo. Una mujer muy perseverante. Cuando supiste que ganaste, ¿qué sentiste? Pues una responsabilidad tremenda, ¿no? O sea, quizá a lo mejor lo esperaba durante muchos años porque había trabajado para ello, pero cuando ya me dices, ya eres gobernadora, pues prácticamente pues no es así de que, wow, que no sentí, digo, sí te siento una felicidad, pero un compromiso tremendo porque sabía a lo que viene, o sea, la responsabilidad de ser, pues, una mujer que voy a representar a las mujeres de mi estado, una mujer que le tiene que abrir las puertas a miles de mujeres, de cumplir con todas las responsabilidades que esto implica, con todo lo que significa haber pues hecho propuestas de campaña y hoy tengo pues la posibilidad de cumplir todas esas promesas de campaña y bueno, pues esa responsabilidad tan tremenda que pues uno siente en estos momentos. Sí, claro, es un peso, pero así ha sido toda tu vida, ¿no? Pues como legisladora, como presidenta municipal, ahora hiciste dos veces campaña, esta fue tu segunda campaña para finalmente lograr la gubernatura. ¿Cuáles han sido tus miedos? ¿Cómo manejas estos momentos en donde uno dice, ay, a lo mejor no debería de estar aquí? O cuando uno está en el momento preciso para hacerse dos pasos para atrás o ir para adelante. Pues es la ciudadanía, mi familia que me impulsan cuando a veces dices es que, no sé, voy a una campaña sin dinero, ¿cómo vamos a hacer? Mejor no vamos. Son muchas preocupaciones, ¿no? Y por ejemplo, porque aquí pues mi esposo forma parte muy importante, decir, o sea, tú puedes y tú esto y vamos hacia adelante y pues tanto trabajo te ha costado que tienes que seguir. Entonces, también esa parte es muy importante que una mujer tenga esa solidaridad. Puede ser de tu esposo, de tu hermano, de tu familia, porque pues si tienes el apoyo de la familia, pues vas a continuar pues para adelante y sobre todo también de la ciudadanía. Esa, este, podría estar sumamente cansada, ¿no? Yo dormía dos horas al día y me decía mucha gente, ¿cómo le haces que no se te nota de no dormir, este, casi nada? Pues la misma gente me daba esa fuerza, esa energía para prácticamente estar con una inyección de mucha positivismo para seguir adelante, ¿no? Y además me parece que en tu caso muy particular tienes una vocación de servicio de toda la vida, ¿no? Entonces, creo que esto para ti ha sido un ingrediente fundamental pues para que hayas conquistado a las y los tlaxcaltecas. Qué gusto conocerte, este es un primer acercamiento, ¿no? Ya te iremos a visitar, ya que finalmente estés trabajando como gobernadora. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Claro, claro. Asociación de Ideas, lo primero que se te ocurra. Está bien. Amor. Maravilloso. Políticos. Corruptos. Hay muchos corruptos, pero nosotros queremos hacer las cosas bien y por eso estamos luchando. Equidad. Importante. Jóvenes. Decisivos en la sociedad. Personas con discapacidad. Mis amores. Tercera edad. Mis amores también. Mujeres. Empoderadas. Hombres. Complemento. Familia. La base. Tlaxcala. Mi mayor anhelo de trabajar para él. México. Mi patria. Lorena Cuayar, gobernadora electa, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y éxito. Gracias, Ana María. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.